Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero expresar mi sincera admiración para todo el grupo de Fran, no solamente para Fran, sino que para todo su equipo, realmente un entrenamiento que me ha servido personalmente, tanto en la parte profesional y personal. Viene con una expectativa para conocer herramientas, pero ahora vengo con muchas más iniciativas e ideas. Realmente un tema que me va a ayudar mucho, estoy seguro que sí, y Dios me dante, espero profesionalizarme en esta carrera tan bonita que es el coach profesional. Adelante, vamos.